Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Aseguran que el gobierno de Venezuela limita pruebas de COVID-19 para evadir cifras reales. Estados Unidos vende lujosa propiedad del supuesto testaferro del oficialista Tarek Alaizami. Informan que tecnología china ayuda al presidente Nicolás a controlar a la población. Parlamento venezolano emitirá reportes de trabajo sobre activos de Venezuela en el exterior. A continuación, comenzamos con las noticias de Talle Internacional. Venezuela al parecer esconde cifras reales de COVID-19. Y es que laboratorios privados y universitarios no podrán participar en el diagnóstico de pacientes infectados, puesto que la restricción ha sido aplicada a dos hospitales estatales alrededor de la ciudad capital, Caracas. Así lo decidió el gobierno de Nicolás, según reporta la agencia de noticias Bloomberg. Señala que con la medida de limitación de pruebas, al parecer se busca centralizar el número real de contagios y hacer ver en el exterior que Venezuela tiene controlada la pandemia, y que no existen más casos de los que reportan a diario los portavoces de la administración oficialista. El medio informativo agrega que el país caribeño parece sufrir la pandemia más leve que el resto de los países de la región, pero que cuesta creer las cifras oficiales debido al descenso en los últimos siete años, a difusiones y desastres humanitarios y toda la problemática que padece el país. Ha perdido unos cinco millones de personas por la emigración, y ahora, con 28 millones de habitantes, afirma haber tenido solo unos 12.000 casos y 116 muertes. El recuento de América Latina es de 3.9 millones, con alrededor de 117.000 muertes, apunta el portal refiriéndose al último informe emitido por la administración oficialista. El exministro de Sanidad, Félix Soleta, médico especializado en infectología, aseguró que el gobierno de Nicolás se encarga de controlar la información epidemiológica como un secreto de Estado, al tiempo de indicar que su administración prefiere ejercer un control social a través de un monopolio de información que un diagnóstico temprano de pacientes infectados por este flagelo mundial. Implementar un control social a través de un monopolio de información es más importante para ellos que acortar el periodo de diagnóstico, fueron las palabras del galeno. Según los datos a los que accedió Bloomberg, el Instituto Nacional de Higiene en Caracas posee un laboratorio satélite recientemente abierto y otorgado por Nicolás, el cual es el único en tener licencias para realizar las pruebas y que además no puede autorizar a otros laboratorios privados y universitarios del país. Por otra parte, la recomendación de la presidenta de la Federación Venezolana de Bionalistas, Judith León, es clara y precisa. Informa que los laboratorios no deben comprar o adquirir equipos y kits para hacer pruebas, porque de hacerlo habrá incautación o investigación criminal alta. La amenaza de incautación o investigación criminal es alta. Durante el brote viral de H1N1-2009, se cerraron algunos laboratorios para procesar las pruebas sin el consentimiento del gobierno, recordó. Y atención, porque aún los voceros del gobierno oficialista ni autoridades sanitarias han informado sobre la capacidad que tiene el laboratorio recién abierto para el procesamiento de las pruebas de la COVID-19, mientras que un laboratorio de Caracas puede procesar hasta 2.000 pruebas diarias. La tasa de mortalidad de 2.000 por día está por muy debajo de las pautas de la Organización Mundial de la Salud, ya que los casos positivos diarios representan aproximadamente el 20% del total examinado. Las pautas exigen que esa tasa sea inferior al 10%, explica la agencia Bloomberg. De acuerdo al testimonio de una médica venezolano residente en la localidad fronteriza del Zulia y trabajadora del Hospital Universitario de Maracaibo, dijo bajo la condición de anonimato que luego de estar tres semanas hospitalizada fue dada de alta, sin el resultado de dos pruebas, al tiempo de indicar que algunos de los muertos no salen en las cifras oficiales difundidas por el gobierno. Mientras, el jornalista entrevistado por Bloomberg aseveró que los casos son reportados de forma insuficiente y que la población está consciente de esto, al tiempo de asegurar que al gobierno de Nicolás no le importan las cifras reales. Todos sabemos que los casos son reportados de manera insuficiente, al gobierno no le importa el número real, sentenció el especialista. Y pasamos ahora con la venta de la lujosa propiedad que incautó Estados Unidos a un supuesto testaferro del oficialista Tarek El Aizami. La casa, incautada Samar López en 2016, fue vendida por 12.25 millones de dólares. Se trata de una finca ubicada en la ciudad de Coraglaves, de la Florida, y cuenta con un aproximado de 15.000 pies cuadrados, nueve habitaciones y baños, así como una piscina con vista a la playa. Pero ojo, el supuesto testaferro del socialista Tarek El Aizami compró la propiedad por mucho más, según informó el portal web del Centro de Comunicación Nacional de la disidencia venezolana, puesto que le costó 16,5 millones de dólares esta increíble excentricidad. Sin embargo, tiempo después, la justicia estadounidense se la confiscó, tras descubrirse que el acusado era el encargado de supervisar actividades ilícitas, según provenientes de Venezuela. Además, se le señala a López de ser el propietario de 1.000 kilos de sustancias estupefacientes, que supuestamente también venían del país caribeño. Pero eso no es todo, el lavado de dinero, producto de transacciones ilegales, es otro de los delitos que se le atribuyen al acusado. Y otro oficialista, al que no dejan atrás, es Tarek El Aizami. Tras conocerse las operaciones de su supuesto testaferro, Se le acusa de coordinar tales movimientos y, además, brindar una supuesta protección a un personaje colombiano, quien también ejecuta las mismas prácticas. Y de inmediato, pasamos al informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en el que se señala a China de ayudar al presidente venezolano, Nicolás, a controlar a la población a través del uso de su tecnología. El reporte dirigido por el senador demócrata Bob Menéndez indica que el gigante asiático fomenta un espacio cibernético con aires autoritarios, mientras afirma que Nicolás se aprovecha del hardware y los servicios. El estadounidense indica que la administración venezolana cuenta con equipos de Internet y redes móviles, sistemas de monitoreo inteligente y tecnología facial desarrollados e instalados por compañías chinas. Agrega que funcionarios oficialistas, además, han viajado a China para instruirse a través de seminarios sobre manejo de información. El gobierno de Nicolás usa esas tecnologías para censurar y controlar a sus críticos, al bloquear plataformas en redes sociales y contenido político, usando comentaristas afines, con el objetivo de manipular las discusiones online, rastrear y detener a los críticos y acceder a los datos de las organizaciones de derechos humanos, fueron parte de las palabras del funcionario demócrata. El carnet de la patria otorgado por Nicolás a familias venezolanas vulnerables sería uno de los instrumentos para aplicar control social a la población, según denuncia la disidencia y críticos a la gestión oficialista. Y es que la base de datos del carnet de la patria guarda fechas de nacimiento, información familiar, de empleo e ingresos, propiedades, historial médico, beneficios recibidos del Estado, usuarios en redes sociales, afiliación a partidos políticos y registros de votación, de acuerdo a testimonios de los empleados que maneja el sistema de tarjetas. Y ojo, porque una reconocida compañía asiática también es señalada de respaldar a Nicolás a través de la construcción de seis centros de respuestas a emergencias en las grandes ciudades y centralizar la vigilancia en video de su gobierno. El informe, presentado por el político norteamericano, explica, a través de una amplia documentación, cómo China gesta un supuesto sistema legal con la intención de fortalecer las herramientas del autoritarismo digital y exportarlo fuera de sus fronteras, al tiempo de que refleja una lista de países en la que también aparece Venezuela. Según concluye, los objetivos de la potencia asiática son establecer, expandir e internacionalizar un modelo de gobernanza digital. Y ahora pasamos a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien indicó que los integrantes de su administración realizarán un informe completo sobre el trabajo ejecutado para la protección de los activos de Venezuela en el exterior. El diputado indica que el objetivo del documento será su divulgación para informar y vencer la desinformación que, a su juicio, impulsa en su contra el presidente Nicolás. Instruyo a los responsables de cada área del gobierno encargado en cada una de sus labores relacionadas con los activos protegidos a iniciar esta divulgación abierta al país, los medios de comunicación y diputados a la Asamblea Nacional. Esto, a partir de la semana próxima, reza un tuit publicado a través de su cuenta en la red social Twitter. Detalló que la información recabada la publicarán para que esté a mano de todo el pueblo venezolano. Vamos a presentar los resultados de los informes de la protección y defensa de los activos del país en el exterior. Para que todos tengan la información oficial a mano y podamos difundirla con fuerza y así vencer la censura, las campañas de desinformación y noticias falsas, fueron sus declaraciones. El político disidente al gobierno de Nicolás aseveró que es vital vencer la desinformación como un elemento central en la estrategia para lograr la transición en Venezuela, en la que todos los ciudadanos cumplen un rol importante. El oro en el Banco de Inglaterra y la filial Petróleos de Venezuela, PDVSA, CITGO, son activos de la nación caribeña, que Guaidó, junto a su equipo, afirman proteger en el exterior. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Te invitamos a darle like a este video, dejar tu comentario y suscribirte.